Soy lechero, soy campero, con mi apero, soy arriero Y en las fiestas soy cantor Me levanto en la mañana con el sol Soy lechero, soy campero, con mi apero, soy arriero Y en las fiestas soy cantor ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra fraca ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra fraca Y el toro mañoso Como siempre tan hermoso Y el toro mañoso Como siempre tan hermoso, señor Un saludo especial pa' Máfil, primo Y pa' todo el sur de Chile Claro que sí, primo Allá donde se baila, fretaíto, fretaíto Hasta las seis de la mañana En las noches del invierno soy matrón Siempre cuido a los terneros Igualito a los corderos Y aunque sea un sinprovero Me conformo, soy cantor En las noches del invierno soy matrón Siempre cuido a los terneros Igualito a los corderos Y aunque sea un sinprovero Me conformo, soy cantor ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra fraca ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra fraca Y el toro mañoso Como siempre tan hermoso Y el toro mañoso Como siempre tan hermoso, señor Y vaya un saludo muy especial pa' mi amigo Marco Mendes Palomero, palomero, primo, pues Palmas, 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 palmas Arriba, 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 arriba ¡Eso! Porque seguimos recordando éxitos, primo Al ritmo de la décima y la nueva raza Y esto no para ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso, primo, primo! Se estará envejeciendo Roquecito ¿Será ni na, ni na, ni na? ¡No! 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 ¡No, Mario! ¡No, ni na, ni na, ni na! ¿Y cómo estará Chevelo? ¡Uy! Hace años que te busco No te puedo encontrar Estoy desesperado Que ya no aguanto más Hace años que te busco No te puedo encontrar Estoy desesperado Que ya no aguanto más Me estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Ni na, ni na, ni na Me estoy envejeciendo Y la cosa sigue igual Llevamos tantos años Ni na, ni na, ni na ¡Equ��! ¡Ahíledao! Para el Brasil es un rio La nueva raza de la familia Magos ¡Este! ¡Esta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Uy, tío Romeo Y esa, Fernando, pues Yo quiero que me digas Qué es lo que va a pasar Te quedarás conmigo o tengo que esperar Yo quiero que me digas qué es lo que va a pasar Te quedarás conmigo o tengo que esperar Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos tantos años y na, ni, na, ni, na Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos tantos años y na, ni, na, ni, na Oye Mario, ponme que me llevo al cartón, guacho A ver otra leña que se me acabó Ya vamos, vamos, vamos Se nos largó el agua, se nos largó ¡Claro que sí, primo! ¡Yeah!